¡Tú estás loco, eh! Señores, hoy es una noche electrizante Jueves, que vamos a seguir de largo Porque hoy se vas a beber Y se vas a gozar Me va a desacatar Vladimir Muñoz ¿Quién es que cumpleaños? Freddy Collado de Manhattan ¡Felicidades! ¡Es tu cumpleaños! Bueno, este artista Yo no traigo disparate acá El que viene a cero estrés es duro De verdad En la zona sur Que la bachata se ha desatado de una manera increíble Este muchacho es el que más está sonando Con nosotros, maestros En cero estrés ¡Daniel Segura! Quédate con él Para que tu piel se lo gris en mi vida Para no dudar Al oírte hablar Todas tus mentiras Quédate con él Mala mujer Se lo gris en mi vida Para no dudar Que mucho te quise Te quería Amor compartido Jugaste conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Hoy eres mía Mañana eres tuyo Y al otro día No sabes de qué Ya sé cómo eres No puedo caer Lo que vi ayer No tiene sentido Amor compartido Amor entre atrás Quédate con él Para que tu piel se lo gris en mi vida Para no dudar Que mucho te quise Te quería Quédate con él Mala mujer Se lo gris en mi vida Para no dudar Que mucho te quise Te quería Que sea feliz Y que a él no le pase esta vaina Buscándote mi amor Ay, 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 ay Y lo que suena en 0-3 se pega también Ay, 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 ay Se abre el trecotito J. Barca gozando Y a ella Y a ella Y a ella Y a ella Sé cómo eres Eres una fiera Y a ella Que a mí Quédate con él Quédate con él Y a ella Para que tu piel se lo gris en mi vida Para no dudar, si a muchas veces no te quería Busca una cultura mala perdida Que nadie supo de dónde vi algo, señor Ella vive de su cuerpo y cualquiera se lo ofrece Pero un vaso de cerveza y apenas tiene un precio Dice que no tenía nada, que la muerte tenía una bar Que brillar a nadie le gana, que no le hace falta nada Que con su cuerpo y su belleza de frescura Consigue lo que quiere A sus padres para nada le abenico A su casa, esa niña que ha dejado hasta la escuela Y qué será que le está pasando a ver A su casa, esa niña que ha dejado hasta la escuela A su casa, esa niña que ha dejado hasta la escuela A su casa, esa niña que ha dejado hasta la escuela ¡Qué marrón! ¡Yay, ay, ay! ¡Gustán de llamar! ¡Ay, ay, ay! Caminando por el bar Aprendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que va también en su escuela Escuchen qué le pasó En un amistad En un amistad Allí sentada muy temprano La muerte la sol para el Dios Justamente una mala perdida Que nadie sufrió Y un desayuno Pobre niña Niña desafortunada Tú de nada te llevabas Y de repente Solo ha quedado En esa canción A sufrir bastante Le echaba culma a sus padres Y aceptó el amor Amor que no convenía Pero sé que hizo ella Que su amor encontró Que su amor encontró Se ha tirado la charla De tus ojos de nadie Y de repente 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 Que su amor enamorada Y de repente En su corazón Y es tan loca Y es tan loca Y es tan loca ¡Gracias!